esto que tengo aquí posiblemente sea el portátil más potente del planeta aunque parece parece como el frontal de un de un porsche o de un coche deportivo verdad que sí ya tiene aquí el logo rollo ferrari o porsche o bueno el típico escudo aquí parece que tenemos los faros el radiador frontal está guapo y no es tan grueso como otros años no es tan grueso aquí lo podéis ver está muy bonito la verdad que a mí los gt no me suelen gustar mucho pero este este está bastante bastante guapo ahí voy a abrirlo pero antes un mensaje de nuestro sponsor este vídeo está patrocinado por gbgmall es una tienda de claves de software donde podrás comprar claves de windows legales a un precio súper reducido son claves oem que están pensadas para fabricantes o sea están a precio de distribuidor y aunque a microsoft no le guste mucho la ley europea permite hacer este tipo de ventas así que son perfectamente legítimas el único factor a tener en cuenta es que como son claves oem están ligadas a la placa base y al procesador por lo cual si cambiáis o la placa base o el procesador o los dos pues la clave se va a desactivar si acabáis de montar o comprar un pc sin la licencia de windows con el enlace que os dejo abajo en la descripción podéis comprarlo utilizando además mi código especial de descuento gracias a gbgmall por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy qué es lo que tengo delante lo que tengo delante es el portátil más potente es la serie gt de msi msi tiene como tres series principales en la gama alta que son la gs g y gt vale la gs son los gaming stealth vale que son como portátiles más finos competirían con el típico cefirus esto estoy aquí lo digo siempre es un cefirus super fino y tal que más competiría con eso el racer blade los racer blade también son portátiles stealth no como finos discretos y tal luego tenemos la serie g que la serie g sería como la competencia del strix de asus la competencia del típico lenovo gaming o sea es como una gama equilibrada no que no no intenta ser súper fina ni súper gruesa intenta ser un portátil gaming estándar para para batallas sabes caballo de batalla digamos un poco esa esa es la idea del g tiene batería decente tiene una estética gamer tiene rgb tiene un poco de todo y luego tenemos la serie gt que es la locura es el portátil más potente que puedas construir punto vale o sea da igual el tamaño da igual todo qué pasa que la serie gt tradicionalmente son portátiles así de gordos súper bestias súper calientes pero este año lo que estoy viendo aquí no me parece tan grande no me parece tan grande la idea aquí es no recortar en potencia tener todo delimitado al máximo o sea la gráfica está que consuma lo máximo que pueda consumir el procesador que consuman lo máximo que pueda consumir y aquí pues tener el portátil gaming más potente que puedas tener hay más marcas que hacen esto asus también tiene algún modelo creo pero bueno msi es un poco el referente en este tipo de portátiles ultra bestia y además son bastante 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 caros las otras gamas la gp etc jefe son como más para portátiles más intentando buscar la calidad precio o incluso son portátiles que son más de plástico que tienen chasis menos robustos que bueno son más recortan precio recortan precio el modelo que tengo aquí que es el gt 77 hx 13 vi 006 es titán es una cosa esto tiene para que os hagáis una idea 128 gigas de ram en un portátil ciento es que no me lo creo lo voy a comprobar de nuevo no sé por qué tiene 128 gigas de ram pero tiene 128 gigas de ram yo no sé quién en su sano juicio usaría 128 gigas de ram pero ahí están 128 gigas de ram la 4090 como no tenemos un procesador que es mejor que un 12 mil 900 k que es el 13 mil 980 hx 5,6 gigahercios de tope el procesador tiene 75 vatios de consumo ojo sea lo que consume sólo el procesador y además cuesta redoble de tambores 6.000 euros boom como te quedas 6.000 euros de portátil eso sí está bastante guapo la resolución de este bicho es de 3840 por 2100 bueno 4k básicamente pantalla 4k a ver repito todos estos productos que yo estoy trayendo aquí los traigo como curiosidades cosas que el 90 por ciento de la población no se va a comprar pero que mola verlas y por eso están aquí en el canal yo sé que evidentemente mucha gente no se va a querer comprar este producto no es un producto para las masas todo lo contrario es un producto único raro poco común y por eso lo tenemos hoy aquí evidentemente con este dinero te compras un pc o dos pero esto es una locura no estamos buscando aquí la calidad precio eso ya ha perdido el sentido el concepto de calidad precio en lo que tenemos delante ahora mismo o sea estamos en una danger zone estamos directamente 144 hercios 4k boom me gusta me gusta me gusta lo que estoy viendo ips 144 hercios 4k una chorrada muy grande pero vamos a ver cómo se ve esa webcam que por cierto tiene aquí el botoncito para ya que la he visto vamos a ver cómo se ve la webcam evidentemente nadie espera que la webcam de este portátil sea buena y efectivamente no es nada especial o sea está está bien está bien una webcam ok la pantalla se ve muy bien o sea yo yo las pantallas está aquí no es evidentemente no tendría ningún sentido las pantallas que estoy viendo de portátiles este este último año me están dejando muy loco en general todos los portales que estoy probando estoy alucinando bastante yo lo que voy a hacer ahora es abrir directamente cyberpunk a ver qué pasa por cierto así es como luce la parte trasera vale tiene tiene bastante rgb una cosa curiosa de este portátil es como que cuando tú lo es cerrado es enorme vale pero luego realmente es como muy parecido al racer blade pero con este culo de más o sea le sobre este culo respecto al racer blade por cierto no está conectado a la corriente mola un montón el rgb no está conectado a la corriente voy a voy a conectarlo vale vamos a ver los ajustes vamos a por lo importante gráficos te quiero en ultra trazado de rayos ultra calidad texturas ultra todo en ultra del ss yo voy a tirar desde el ss vale porque al final no deja de ser un portátil vale voy a usar de hecho voy a usar el presen de calidad de ray tracing en ultra luego super resolución en automático lo puedo poner en calidad si te parece bien luego bueno todo en ultra resolución la máxima evidentemente no esto podría tumbar rápidamente al portátil espero que no porque si no sería un poco fail gráficos a tope todo a tope preset a tope y 4k vale dicho esto vamos a continuar la partida si hombre ruido va a hacer estos portátiles la gran desventaja que tienen es esa o sea por un lado es mucho hardware para meter aquí vale o sea literalmente es mucho hardware pero si vosotros veis una 40 90 el tamaño que tiene la 40 90 como gráfica en sí es enorme para poder meter una gráfica de ese calibre aquí dentro y poder meter un procesador como el que hay eso se tiene que enfriar de alguna manera no hay otra manera entonces estos portátiles y los gt tienen dos inconvenientes principales bueno tres tres inconvenientes el primero es que son muy grandes y voluminosos grandes voluminosos y pesados el segundo inconveniente que tienen es que evidentemente hacen ruido hacen ruido porque están todo el rato refrigerando porque se calientan un montón vale eso es el ley de vida de momento el hardware es lo que es vale no podemos pedir más y por último el tercer inconveniente es que la batería pues dura poco de la misma forma que se calienta mucho es porque consume mucho y tiene un hardware muy potente que requiere que sea grande para poder enfriarlo y de la misma manera pues ese consumo hace que la batería mucho no va a durar vale o sea es un portátil en el sentido de que puedes moverlo de un sitio a otro o sea tú puedes meterlo en una mochila una mochila grande y llevarlo cada día a trabajar o donde quieras o meterlo en el coche o sea al final es más portable que tiene una torre tiene un teclado mecánico que ahora vamos a ver un monitor gaming integrado de 17 pulgadas pero no es lo que tú y yo entendemos por portátil 100 fps es tío en cyberpunk en ultra con ray tracing todo al máximo se ve esto que flipas bueno bueno en en que lo puse en calidad no del ss en calidad vamos a poner el equilibrado en equilibrado yo quiero ir hacia bueno 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 pero vamos a ir a la ciudad que es importante vale pero a unos 85 85 86 fps es es ahí está en plan modo refrigeración bueno ahí está en modo silencioso de creación a tope silencioso 86 grados no es mucho no no es mucho para nada es un es un portátil tío un portátil hay muchas diferencias respecto a una torre o sea pensad que todo el hardware está en esto sean en portátiles las temperaturas son siempre más altas que en una torre vale es una consecuencia directa de tener todo el hardware aquí dentro vale todo esto son es el precio a pagar 80 fps es en 4k ultra con ray tracing no está mal en un portátil tío así que es una bestia que hace ruido lo que tú quieras pero es un puto portátil tío y va a 80 fps es en 4k jugando a ultra con ray tracing en el maldito cyberpunk altavoces subo el volumen a ver no están mal no son espectaculares pero tampoco he quitado del ss y ray tracing las dos cosas y va más o menos a 70 va lo mismo sabes es como que realmente por esto no hay mucha diferencia sabes o sea se ve parecido los fps si añades el ray tracing bajan pero si pones de ss sube entonces como que contrarresta el del ss al ray tracing y se quedan igual que si no pones nada sabes o sea en ultra a tope 4k va a 70 tiene los fps limitados no no los tengo limitados lo acabo de quitar ves ves lo he quitado notas mucho el calor en el teclado no está no está caliente lo voy a poner a tope con del ss como antes ahora hemos elegido un juego un poco peleón pero bueno bueno muerto la putada pues que está haciendo un montón de ruido es verdad o sea los ventiladores están a tope tienen que enfriar esta bestia y sí que es verdad que si juegas sin auriculares pues es un molesto es bastante bastante molesto la verdad una cosa que mola bastante es el teclado el teclado es mecánico es un teclado cherry se tiene switches de cherry en cuanto a tacto son como unos switches de recorrido corto vale o sea realmente es lo que son vale son de recorrido corto y se sienten como táctiles vale o sea cuando los presionas hay una pequeña sensación táctil al principio es un poco el ruido que hace al escribir además aquí por ejemplo antes os estaba enseñando que hay como un método para cambiar el tema de los ventiladores no es aquí fn y arriba y ahí se ponen los ventiladores a tope y aquí los pones en modo un poco más no tan no tan tope sabes luego pues lo mismo tienes aquí para el volumen no sé qué tal y cual este es el rgb del teclado le puedes cambiar el efecto lo que tú quieras esto es un sistema de inteligencia artificial que traen los portátiles de msi para el tema de optimizar el rendimiento para aplicaciones y tal pero no lo conozco muy bien mutear micrófono desactivar el touchpad subir volumen bajar volumen etcétera bueno lo típico desactivar la webcam eso está bastante bien que puedas activar y se activa la webcam desde el teclado pero el resto de touchpad está bastante bien la verdad o sea para ser un portátil es que cada vez ya os digo cada vez es más raro encontrar portátiles con malos touchpads o sea ya las cosas han cambiado tanto hoy en día sobre todo en estas gamas sabes en estas gamas altas que bueno es complicado encontrar un portátil que digas bueno es que este touchpad es malo sabes o sea muy te tienes que ir mucho a gama de entrada o cosas por el estilo la parte trasera es a nivel de diseño está guay que por cierto por aquí es por donde sale bueno aquí es donde está gran parte de la refrigeración digamos que toda esta parte de aquí es un disipador gigante o sea es una pieza por donde pasa el aire y por donde se disipa todo el portátil y luego tiene este par de líneas aquí que también tienen pues eso iluminación rgb la parte de atrás y básicamente lo que han hecho aquí es todo esto es una pieza de aluminio vale todo esto es una pieza de aluminio gigante aquí debajo es donde están los ventiladores esos que hacían tanto ruido podemos abrirlo hombre claro que podemos porque no íbamos a poder aquí como siempre un poco la aventura pero bueno yo creo que va a molar ver cómo es por dentro el sistema de refrigeración ni que sea esta es la vista superior del portátil lo que estamos viendo aquí es interesante desde luego os lo voy a explicar un poco por encima vale mi interpretación de esto todo esto de aquí son hit pipes vale son tubos que prácticamente están huecos por dentro y se usan tienen unas micro bueno tienen como una especie de alcohol que se evapora muy rápido y viaja desde aquí hacia las extremidades vale este tipo de tubos son los que transmiten el calor de aquí hacia afuera entonces que tenemos aquí tenemos aquí una zona que probablemente sea la tarjeta gráfica esto de aquí y esto de aquí el procesador vale como veis hay como dos chips aquí que son muy parecidos a este solo que éste no necesita disipación al parecer lo tenemos uno aquí y otro aquí la idea es que tienen cuatro hit pipes cada uno dos hit pipes gordos y dos más pequeños y esos hit pipes se reparten entre uno dos tres cuatro ventiladores que son los que enfrían todo y literalmente toda esta parte de aquí del portátil ya no es portátil o sea la pcb va más o menos hasta aquí veis esto es la pcb luego aquí delante tenemos la batería que es debe ser de 99 si 99 vatios hora básicamente 99,99 que es lo máximo que te permiten transportar en un avión o sea legalmente todos los portátiles más batería que ésta no pueden tener porque si no no podrías transportarlo en un avión mira aquí está la ram los 128 gigas de ram están aquí y luego por aquí tenemos el m.2 que es intercambiable por aquí tenemos para poner otros ssds aquí tenemos el wifi y estos son los ventiladores que enfrían estos chips pero literalmente todo esto de aquí entero todo esto es la disipación del ordenador vale por eso hace tanto ruido no porque se encienden estos cuatro ventiladores y van un poco a tope por la parte de abajo tiene esta pieza de aquí que es como de aluminio bueno como no este aluminio y tiene todas estas rendijas entiendo que para disipar un poco mejor yo creo que a nivel de portátiles esto es lo más cutting edge que fabrica msi una cosa más interesante que os quería mostrar es el cargador vale pero no es un cargador precisamente pequeño y lo tenemos boom es un cargador de 330 vatios claro pensad que comparado con una torre sería como tener una torre que tiene 330 vatios en la fuente de alimentación evidentemente no puede llegar al rendimiento de una torre vale eso eso está claro no la 40 90 de laptop es como la 40 60 de pc eso no es verdad eso no es verdad vamos a echar un ojo vale vamos a ver sobre todo el rendimiento de la gráfica que es a mí un poco lo que más me interesa también para enseñaros como podéis ver aquí tenemos la 40 90 de torre vale está la 40 90 de ordenador normal y corriente probada con un raíz en 7 7700 x aquí tenemos la 40 90 del gt o sea del msi aquí tenemos la 40 80 y aquí tenemos la 40 70 ti vale para que os hagáis una idea además en otros gráficos hemos incluido también al al blade vale este este blade que veis aquí es el racer blade el portátil de racer que también lo probamos de 16 pulgadas con la 40 90 vale como podéis ver mismamente ya en 3d mark podéis ver que este portátil rinde un poquito más que el racer blade vale no es que sea mucha diferencia vale pero hay un poquito más porque hay un poquito más que el racer blade bueno pues básicamente aunque sea la misma gráfica en el caso del msi como es un portátil más grueso tiene más disipación el cargador es más grueso pues tiene un extra de rendimiento también se calienta más hace más ruido si es verdad pero tiene un poquito más de rendimiento es lo que ganas al tener un portátil más grande si nos vamos yo que sé por ejemplo vamos a ver juego bueno blender mismamente mira blender de gpu aquí podéis ver que está por debajo de la 40 80 vale un no sé cuánto será esto un 5 10 por ciento entre 5 10 por ciento menos que la 40 80 de escritorio pero está un poco por encima que el racer blade pero fijaos que en los casos en los que tenemos aquí también la 40 70 de y en todo caso la 40 90 de portátil es mejor que la 40 70 de y de escritorio o sea no está nada mal tampoco sabes para ser un portátil sea el portátil está rindiendo como una gráfica de mil euros de pc o sea la 40 90 siempre está muy cerca de la 40 70 de y vale la 40 90 es una gráfica está muy cerca de la 40 70 de y es un poquito mejor en rendimiento bruto en el caso del gt y peor en el racer blade pero sobre todo la 40 80 es mejor es un 10 por ciento mejor o por ahí y está por debajo de la 40 90 de portátil la verdad me sorprende un poco que llegue a tantos fps es una gráfica de portátil pero bueno también viendo el tamaño del portátil pues hombre entiendes que es una es una bestia no sea el ruido que hace la disipación que tiene aquí podéis ver un poco el rendimiento en davinci resolve photoshop también o sea es como que cada generación que vienen portátiles consiguen mejorar un poco más esto es un tema también de los nanómetros o sea sobre todo el bajar nanómetros el bajar el proceso de fabricación en gráficas y procesadores donde más se nota es en portátiles porque consigues con un chip más pequeño tener menor consumo y también menos temperatura y eso te permite que los portátiles rindan mejor y por último ya para terminar la review está puertos de red hdmi mini displayport y hacía muchos años que no veía este puerto en dos thunderbolts usb dos usb más tarjeta sd auricular carga y detrás no tenemos absolutamente nada la verdad que bonito es un rato ahora yo personalmente yo no me compraría este portátil jamás o sea yo prefiero un portátil como el racer blade vale me gusta más me gusta más algo más equilibrado o por ejemplo si hablamos de msi yo me quedaría con un gs por ejemplo yo de hecho a mí me gustan los macbook pros me gustan los gs me gustan los razer blades yo este tipo de portátiles no son para mí eso sí el diseño yo ahí no tengo nada que decir o sea el diseño es shut up and take my money y además me flipa eso que el procesador es ligeramente mejor que un 12900k según las pruebas que hemos hecho lo cual es bastante loco el ruido bastante insoportable también el ruido es creo que el punto más flojo lo que más nos molestaría nuestro día a día de este portátil sería el ruido sin duda alguna o sea tener que jugar con auriculares y auriculares cerrados que no escuches nada pero lamentablemente si no quieres ruido juega cloud gaming o cómprate una torre bueno esta ha sido un poco las primeras impresiones del msi gt la serie más bestia de mes y la más grande el buque insignia que cada año es un poco más fino parece ser no pero sigue siendo igual de ruidoso y es increíblemente más potente que mi pc principal que uso en esta sala no está mal verdad no está mal y está mal a la vez depende de todo cómo se mire y qué es lo que te importe a ti